¡Fuerro! ¡Fuerro! El actor Humberto Zurita, de su matrimonio con la actriz Cristian, procrió dos hijos, Sebastián y Emiliano. El último de ellos, el pasado 29 de septiembre, cumplió 30 años. Este, ¿tener nietos? La verdad no le he pensado mucho, ¿eh? Por lo cual, su papá, el famoso actor, compartió unas postales junto a sus dos hijos, donde escribió, los amo. Estefani Sala, su madrastra, la actual pareja de Humberto Zurita, publicó una postal del festejado, donde escribió, ¡Feliz cumpleaños de un pastel! Dicha foto, el orgulloso papá, la reposteó en sus redes sociales. Sí las hay, muchas, muchas. Pero ya tienen miedo de entregar eso. Y es que recordemos que hace unos días, los actores estuvieron de viaje por Europa, primero por la boda de la hija de Estefani Sala, a la cual Humberto Zurita la acompañó, y posteriormente se quedaron a disfrutar de este viaje por Europa.